Abogado Juan Velásquez, en algún momento, el abogado Juan Velásquez fue abogado de Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse. Abogado Juan Velásquez, ¿cómo está? Le saluda a Betty Zabaleta para el público de XEU, y pues qué gusto saludarle esta mañana precisamente. Ay, Betty, bueno, mire, estoy bien, pero no muy contento. Y dígame por qué. Solamente porque no estoy en Veracruz, en ese lugar maravilloso del faro, tomando un cafecito en la parroquia, con la música, la comida y la gente de allá. Pero bueno, no todo se puede en la vida. Sí, pues no, por acá cuando guste usted venir es bienvenido, por supuesto, a XEU. Y pues entrando en materia, esto que está en tendencia desde ayer, el caso Colosio, ya decía yo, usted en algún momento fue abogado de Diana Laura. Si nos pudiera usted recordar precisamente qué en aquel momento ocurría cuando usted fue abogado de Diana Laura Riojas, que en paz descanse. Sí, mire, Diana Laura estaba enferma gravemente, muriendo, y quería que alguien la representara en la investigación, no que investigara, sino que simplemente la representara, se enterara y informara. Y eso fue lo que ella me pidió, y eso fue lo que yo hice. Y lo hice durante todas las fiscalías, que fueron cuatro y que duraron años. Tres, tres, a cargo de verdaderos profesionales, que acabaron concluyendo hasta con la asistencia del FBI norteamericano, la Oficina Federal de Investigaciones Norteamericanas, de que el señor Mario Aburto había sido el autor de los dos disparos. Un cuarto fiscal, alucinado, que utilizó brujas y una bola de cristal, y para que entonces... ¿A quién se refiere, abogado? Pues a un sujeto, hay que ya no me acuerdo de su nombre. ¿Chapa? El que fue el que inventó la historia de un segundo tirador, un señor Otón Cortés, al que detuvieron, torturaron, encarcelaron, y al final de cuentas la justicia federal absolvió. Bueno, al señor Aburto lo detuvieron en flagrancia, con la pistola, el revólver Taurus, que disparó, y con dos casquillos, y para que el señor Aburto reconociera ser el autor de esos dos disparos, y para que luego en el juicio hasta reconstruyera esos dos disparos, y para que respecto de eso no hubiera duda alguna. Al que ahora se le dice que fue el segundo tirador... ¿Qué dice la Fiscalía General de la República? Sí, es un señor Sánchez Ortega, que era del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional del CISEN, y que de parte del CISEN estaba cubriendo el evento, pues para recabar información y mandarla a ese centro, a ese CISEN. Al señor Ortega y a otros los detuvieron ahí, la confusión que sucedió. Bueno, efectivamente tenía manchada la ropa con sangre, con sangre del señor Goloso, porque había estado ahí tratando de prestar ayuda, pero y para que luego se aclarara cuál había sido su actuación, pues al señor Ortega se le pusiera libre. No hay ni duda de que el señor Aburto fue el autor de los dos disparos. Ahora, suponiendo, suponiendo que no, que se descubre y que hay otro y que etcétera, me parece que por el tiempo transcurrido de ya casi 30 años, la posibilidad de perseguir judicialmente ese hecho estuviera prescrita por precisamente el transcurso del tiempo. Entonces, pues no entiendo muy bien lo que pasa en esta fiscalía a cargo de un gran fiscal al que conozco de toda la vida, pero bueno, pues ahí con unos fiscales encargados del caso, pues ya vemos que como que no están teniendo el resultado que buscan y que me parece que obedece a una recomendación de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, ya hemos visto en manos de quién está. Abogado Juan Velásquez, entonces a usted, ¿cómo le parece precisamente el que ahora se esté reabriendo este, bueno, que se pretenda, porque un juez dijo que no, pero la fiscalía dice que estará apelando, y ahora lo que el comunicado de la fiscalía, donde pues habla precisamente de esta persona del CISEN que usted ya ha mencionado, y del presunto involucramiento del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Bueno, pues bueno, a lo mejor más bien la intención es la de agregarle algún cargo a este señor García Luna, pero pues me parece, insisto, que por el tiempo transcurrido pues ya fuera extemporáneo. No, no lo entiendo, no lo entiendo, porque si de algo estoy absolutamente cierto, es de que el señor Aburto fue el autor de los dos disparos. Bueno, insisto, lo detienen en flagrancia, lo detienen con la pistola, con los casquillos percutidos, él confiesa en el juicio, en una reconstrucción de hechos, lo confirma. O sea, no, 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 la verdad, la verdad, no lo entiendo. Abogado, esto que pues ayer también dijo el hijo del extinto Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, que apelando a la compasión del presidente, dice yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, y permita que tanto mi familia como México sanemos. ¿Usted qué nos diría? No, pues sí, mire, tuve la oportunidad de conocer a este joven, a Luis Donaldo, porque alguna vez me llamó telefónicamente, pidió que venía aquí a México, que nos reuniéramos, que yo le explicara, que le diera mi versión del caso. Un muchacho espléndido, física, intelectualmente, con una gran presencia, bueno, etcétera. Le expliqué el asunto. Entiendo la posición de él en cuanto a que todavía 30 años después de sucedido el hecho, pues se le quiera traer a la actualidad y pues para un río revuelto, ¿no? Entiendo la posición de él, entiendo. Y entiendo también que al señor Aburto ya se le haya dictado, se le vaya a dictar una nueva sentencia, no de 45 años, sino de 30, pero para que al final de cuentas, Betty, 30 años de prisión y en una prisión de máxima seguridad, cuyo aprisionamiento se vuelve una tortura, pues yo creo que ya fue castigo suficiente y pues que este señor haya a lo mejor ya pagado por ese crimen, no obstante lo terrible que fue. Vox Populi, tengo que decirlo así, abogado Juan Velásquez, se habla de un derecho, pues a lo largo de estos 30 años, en diferentes momentos se ha hablado precisamente de un crimen de Estado. ¿Cuál sería su opinión? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, y claro, desde los más altos niveles, Carlos Salinas, el presidente. A ver, en tanto toda esa investigación, también supe que el señor Colosio vivía absolutamente agradecido al presidente Salinas por esa designación, primero. Segundo, que la bala que mató al señor Colosio, también mató políticamente al señor Salinas, a don Carlos Salinas, porque a ver, se quedó sin candidato y para que entonces no tuviera más remedio que nombrar al señor Cedillo y para que con el señor Cedillo, pues ahora sí que viéramos cómo le fue la persecución a él y la persecución a toda su familia. Un crimen de Estado. ¿Y un crimen de Estado por qué? ¿Para qué? Un absurdo. Ah, pero un absurdo que de alguna manera se entiende, porque es muy difícil aceptar que un llamado, llamado magnicidio, que no fue magnicidio porque el señor Colosio no tenía todavía el carácter de presidente, pero en fin, un magnicidio, pues sea de la autoría de un asesino solitario. No, 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 no. Hubo un complot y es un crimen de Estado. Sí, pero todos los que afirman que es un crimen de Estado no conocen la investigación, no conocen el expediente, no conocen lo exhaustivo de todas esas diligencias que concluyeron que el señor Aburto, un asesino solitario. Abogado Juan Velásquez, en esta parte que usted nos decía, en la parte legal, nos decía que ya por el tiempo transcurrido, pues casi 30 años, sería muy difícil que procediera legalmente las acusaciones, alguna orden de aprehensión, o qué nos dice usted. Sí, sí, porque mire, había un artículo de la ley, de la ley penal, que en aquella época se aplicaba, pero pues que se tendría que aplicar si el caso se trajera al presente, que decía que si transcurría más de la mitad del plazo de la prescripción, ya la prescripción se interrumpiría solamente con la aprehensión del acusado. Y ese plazo de prescripción se cumpliría precisamente el veintitantos de marzo, 24, 19 de marzo, sí, en la fecha de marzo, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Si para esa fecha no se ha aprehendido a alguno la prescripción, operó. O sea, ¿está por cumplirse? Sí. ¿Ahora en este año, precisamente? Sí, 23 de marzo, ¿no? Ajá, así es. Sí, sí, Betty. Ahora, voy a insistir en este punto, abogado, porque pues ayer ha estado en tendencia el tema de lo que se habla de Genaro García Luna. Esto, pues muchos hablan de que sería una cuestión político-electoral. ¿Usted cuál es su punto de vista? Betty, ¿qué le puedo decir al respecto? Eso más bien, pues habría que preguntárselo a las personas que están trayendo al presente esta historia, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, y sin lugar a duda, o más bien, puedo insistir y sin lugar a duda, es el hecho de que el señor Aburto fue el asesino solitario. Ahora, quizás la investigación pudiera haberse, digamos, enfocado en cuanto a que, bueno, 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 sí, él fue el asesino solitario, él fue el autor de los dos disparos. Ah, pero hay, hubo un autor intelectual, alguien que lo indujo, que lo hizo cometer ese crimen, algo así por el estilo. Pero el hecho de sacar ahorita a un segundo tirador, a mí no me parece que tenga sentido. Muy bien, pues, de manera de reflexión, ¿qué nos deja todo esto, casi a 30 años, abogado Juan Velázquez? Ya, Colosio, lo dejen en paz, ya. Así. Colosio, lo dejen en paz. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado Juan Velázquez, por lo que nos ha comentado para el público de XEU. Nos dio mucho gusto saludarle. Betty, gracias, y acuérdese de una invitación a la parroquia, por favor, oiga. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Ya son las 8 de la mañana, 45 minutos en XEU, martes 30 de enero de 2024. Esto nos ha dicho el abogado Juan Velázquez, él en algún momento, pues, fue abogado, representó a Diana Laura Riojas de Colosio, que en paz descanse, y él ya explicaba en qué contexto se dio precisamente el que la representara. Vamos a la pausa. Luis Donaldo Colosio Riojas pide indultar al asesino confeso de su padre. ¿Cuál es tu opinión? Común. Común.